Músicos, técnicos y una infinidad de variables para tener en cuenta. El sonido perfecto es lo más importante en una gala sinfónica a metros del mar. Lo ideal es tener un microfonito por instrumento. Cada instrumento tiene su microfonito que va agarrado al violín. Me va a dar más nivel de instrumento en cada micrófono. Lo ideal es que suene todo parejo. Desde la primera fila hasta la última, hasta allá arriba, que la gente escuche exactamente igual y eso lo logramos. Hasta ahora lo hemos logrado. Músicos